Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola Angie, hoy 5 de abril le estamos celebrando tu cumpleaños Este bonito detalle va de parte de tu hermano Andrés con muchísimo cariño Son de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Santa que de tu indaña! Para que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Bueno, tú por ti me muerdes y sé que ando con el lado Que despierta mi sueño Pero siempre he probado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si te veas que quiero Yo te lo adoré No olvido y te recuerdo Pero te voy a hacer Si te veas que quiero Yo te lo adoré No olvidaré y te recuerdo Y ese bonito y fuerte aplauso para ella que se escuche ¿Cómo estás Angie? ¿Bien? Feliz cumpleaños Este bonito detalle Este bonito detalle Es de parte de tu hermano Andrés con mi sueño Y las palmitas arriba Cha, 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 cha ¡F modifica!!! ¡Gracias! Que sigas cumpliendo hasta el año diez mil Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estés cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estés cumpliendo años, que Dios te regale vida Con las palmitas arriba que te escucha las palmitas Ahí vamos a entrar en una canción con la que cantamos Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más, que la vida no tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en estar un coice Que nos cumplan el libro infeliz Que sus dos se descargó Tus amistades llegaron aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Que la vida que te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones y que cumplas muchos más Y ese bonito y fuerte aplauso que se escucha para ella Continuamos de canciones para ti Pero antes Tu hermano te mandó un lindo mensaje Y esto que dice Hermanita, feliz cumpleaños Esta vez no podría estar presente Como siempre lo he hecho Pero desde donde me encuentre estaré haciendo votos Para que pases un lindo día Y que Dios te regale sus bendiciones Por ser como un ángel para nuestras vidas Al recordar los cumpleaños que celebrábamos juntos Me lleno de nostalgia Que tengas un maravilloso día No olvides que te amamos Quiero de todo corazón que seas muy feliz Y que se hagan realidad todos tus anhelos y sueños Recibe muchos abrazos Y que te llenen tu corazón De mucha alegría hoy y siempre Te extraño mucho Valentina Te amo hermanita Atentamente Tu hermano Andrés Ese aplauso Bien bonito Que se escuche Bueno Iniciamos de canciones para ti Con mucho cariño Con mucho cariño Esto que dice Tu niña gordita Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Cierro les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambia de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Echa de nardo y clave Es mi niña bonita Es Angie bonita Cuanto la llegue a querer Es mi niña bonita Bonita Hay allí Bonita Y ese fuerte aplauso Que se escuche para ella La prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Dejen las distancias Los calles de los sueños Juveniles Los cuerdos, los amigos En el colegio El alma ya define Sus peregrines Empieza el corazón De pronto a cultivar Un sueño Vibrando como un monarquial Las fieles de primer amor El alma ya quiere volar Y para atrás de los sueños Empezamos Otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutas de reunión Que a Dios bendijo Alegra en el hogar Alegra en el hogar Con su presencia Quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Los frutas de los sueños Los frutas de esfuerzos Más en el hogar Más en el hogar Como le pido a Dios Si llego a la vez Que estés conmigo Fuerte ese aplauso Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón empieza a cantar Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me puede dar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo No sé cuánto es estar Y eso es lo bonito Que estés conmigo Lo bonito Que estés conmigo Y cuánto te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me puedo Si estás conmigo Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte ese aplauso Que se escuche bien bonito Para Angie Continuamos de canciones Para ti Con mucho seriño Y eso es lo que te quiero Y esta bonita canción Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo escoger No puedo escoger No puedo escoger Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Números Para mí Y ese bonito Y ese bonito Y fuerte aplauso Que se escuche Que se escuche Para mi Y ese bonito Que se escuche Para mí ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? No, no, no No, no Te guarda de tu hermano Con mucha cariño Tú eres la hermana del alma Realmente la miña En todo camino y jornada Estás siempre conmigo Cuando eres toda una mujer Y tienes alma de niña A ella te das un respeto Un respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes No fueran los tiempos Es tu corazón Una casa de vueltas a verdad Tú eres la mente Paseada Por la sincera Nombre sin su vida Sí Todo esto que te digo Pero es bueno Así sentir Que eres tu Mi gran amiga Nombre sin su vida Sí Todo esto que te digo Pero es bueno Así sentir Que eres tu Mi gran amiga Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Fuerte ese aplauso que escucho bien contigo Continuamos de canciones para ti Siempre dos señores con gusto Este día de plaza que me echó el brazo Que lo santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu piel corazón Mi vida feliz en el mundo Se ve la onda y me turbe tu bebé Otra vez un laurel en tu frente Tú no te lo de las perlas del mar ¿Sabes tu recuerdo que tal? De la infancia que al fin ya pasó ¿Qué pasó? Sobre nos este día tan dichoso Tu familia mariachi es su dios El marachiloto quiere bailar El marachiloto quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no me deja El marachiloto quiere tomar El marachiloto quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no me invita La ventrita Tu meter es un poco loco Un poquititico loco Estoy adivinando ¿Qué quieres y va cuando? Y así estoy celebrando Tu venido un poco loco Hoy nos vamos con el zapateo del mariachi juvenil Para que lo mire Y así estoy celebrando Que me voy a dar un poco loco Fuerte ese aplauso Bienvenido que se escuche Bueno y el aplauso bien bonito Para Angie que se escuche Antes de despedir nos decimos Entrega de este bonito detalle De parte del mariachi juvenil Y nos vamos a despedir Con la última canción ¿Alguna canción que quieras escuchar? De Rocío Durcal, Diana Gabriel De Vicente Fernández ¿O alguna canción que quieras cantar? Murió la muerte Bad Bunny Karal G Como la flor Sostero feliz, mujeres divinas Mátalas 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 Bueno vamos con esta bonita canción Dice así Las olvidas Che, 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 che Eso Amigo que te pasa Estás llorando Seguro es por destellas de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de estos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuelve que es el signo de mujeres ¿Cómo dice la muerte? Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixiadas con besos y dulzura Contáquialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Y ese aplauso y un bonito para todas las mujeres Despiértala con una serenata Sin ser un día especial Llévales flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixiadas con besos y dulzura Contáquialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Y ese bonito aplauso, bien bonito Bien bonito Bonito, bonito Divino Bueno, de esta manera nos despedimos Nosotros somos Marachi Juvenil Primera clase No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Y hasta una próxima oportunidad Un placer haber estado en tu fiesta Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H